El gobernador Eduardo Burs urgió a resolver de fondo el grave problema de abasto de agua en algunas de las principales ciudades del estado y desarrollar infraestructura que termine de una vez por todas con inundaciones en empalme cada vez que viene un huracán. Al clausurar los trabajos de la Tercera Asamblea Conjunta de los Consejos de Cuenca del Alto Noroeste, Yaqui, Mátapé y Mayo, el gobernador Burs dijo que en Sonora estamos ocupados y preocupados en resolverlos. Nos parece que trabajando en conjunto podemos encontrar esas soluciones y que hay cosas que, como bien decía Emérito, debemos de darles una prioridad. También porque año con año que nos entra algún ciclón andamos con esos problemas, creo que el tema del Mátapé hay que resolverlo de fondo. Se refirió a los proyectos para instalar una planta tratadora de aguas residuales para Hermosillo y los trabajos que sea necesario aplicar en conjunto con la Federación para acabar de una vez por todas con las inundaciones en el Valle Agrícola de Guaymas en Palme. Ratificó el interés de su administración y de trabajar en conjunto y empujar para sacar adelante los programas y proyectos que en materia de saneamiento y uso eficiente del recurso de agua se tienen contemplados. José Luis Luegue Tamargo, titular de la CONAGUA, Coincidió que la respuesta al manejo eficiente, sustentado y responsable del agua está en la participación de los usuarios, que finalmente son los responsables y los conocedores de las cuencas del país. A mí me parece que el reto es recuperar la sustentabilidad de la cuenca, recuperar el bosque, recuperar los acuíferos, evitar la contaminación de las cañadas, evitar la basura en las cañadas e ir a sistemas de sustentabilidad con alta tecnificación en el riego agrícola. Cabe mencionar que la cuenca del noroeste tuvo recursos estatales y federales por cerca de los 900 millones de pesos, atiende a 79 municipios, incluyendo 7 de Chihuahua, con una extensión de 205 mil kilómetros, siendo el segundo más importante del país.